Iván Villazón está de lanzamiento musical en un homenaje que le hace a la acordeonera mayor del Festival Vallenato 2020, Jamie Paola Rieta. El álbum se llama Los Cuatro Aires y consta de un paseo Mi escuela y mi estilo es este, pa' tocar y pa' cantar Un son Óigame compadre, lléguese aquí a la puerta y no se le olvide traerme el testamentito Una puya Este folclore vallenato hoy en día se ha engalanado y las mujeres tocando el festival se lo han tomado Y un merengue ¿Dónde estabas tú, palomita? Yo andaba volando en los aires Ay, cómo has quedado solita, ya no tienes dónde pararte Ay, cómo has quedado solita, ya no tienes dónde pararte Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia